good morning pues me di cuenta que ayer no hice mi presentación así que bienvenidos a un nuevo reading blog a una nueva semana de lecturas yo soy chester para los que son nuevos por aquí les cuento que en estos vídeos hablo de los libros que voy leyendo durante la semana las series y películas que voy viendo y la música que voy a escuchar por el momento mis dos lecturas son la guerra a los mundos y apocalipsis de steven king apocalipsis de steven king lo estoy leyendo 20 páginas al día supuestamente pero estoy súper atrasada así que tengo que leer mucho en estos días este ayer fue un día igual estresante porque para los que ya saben pinto está en quimio entonces ayer y antier o es bueno antier no cuando regreso o sea regreso de la quimio el sábado el domingo no comió nada entonces estábamos muy preocupados vino el doctor le tomó le tomó muestras de sangre no me han llegado los resultados pero gracias a dios en la noche pinto comió no mucho no lo normal pero comió y tomó agüita que le estamos dando suero ahorita entonces este pesaje ayer estaba estresada y por eso se me olvidó actualizar pero prometo esta semana ya ponerme al día con mis lecturas leer hablarles de libros como hacemos siempre y no sólo de mi vida porque pues para eso estamos aquí verá para hablar de libros lo único que puedo decir hasta ahorita de apocalipsis es que me está gustando bastante sólo hay como que ciertas escenas que digo esta no me interesa mucho pero it's ok y con respecto a la guerra de los mundos es de que me está decepcionando bastante yo había escuchado la radionovela que me gustó muchísimo este y por eso tenía muchas ganas de leer el libro y por eso se hizo lectura conjunta en el club de lectura pero dieron work no me está no me está encantando entonces éste voy a intentar ahorita leer un poco más para ya acabar me lo porque hambre leen a internet y pues ya eso sería todo por ahorita nos vemos al rato voy a mi cuarto a leer y nos vemos pisado aló pues ya son como las 2 de la tarde y hoy me levanté retarde a no no way bueno sí sé porque me dormí tarde ahorita voy a leer anoche me terminé a la guerra de los mundos finally le terminé dando tres estrellas en goodreads porque no me terminé de fascinar estuvo bien a secas de había partes que me aburrea mucho entonces sí tres estrellas en that's it y ahorita voy a continuar con mi lectura de apocalipsis este estoy atrasadísima así que voy a tratar de ponerme al día para poder iniciar otra lectura y aparte que no sé si vaya a ser física o electrónica ahora no hay que ver si encuentro algún libro con buena letra pues igual algún libro físico pero si eso voy a hacer y hoy en la noche tenemos transmisión por twitch una sesión de lectura la vez pasada ya probamos lo de leer 20 minutos platicar 20 minutos leer 20 minutos platicar 20 minutos y así y la verdad funcionó muy bien leímos bastante y platicamos un montón así que abril light y pues vamos a continuar con ese método de 20 minutos y 20 minutos y pues ya esté en eso voy a hacer hoy ayer pintó ya hasta correo entonces me regresó el alma del cuerpo porque estaba muy bajoneado no comía muy bien pero ya está comiendo ya está más animado entonces muy bien y ya nos vemos al rato de aquí bye y y Gracias por ver el video 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 Porque hay un calor guys Me gustaría que existiera algo que eliminara el sonido del ventilador Que parece una turbina también Pero bueno Si ven que actualizo mucho por acá Es por eso Soy una floja No hate me Nos vemos guys Peace out Hi Y ahí va a ser la barbazada de no grabar Mi actualización Pero hoy Si avance un poco con Apocalipsis de Stephen King No mucho Porque No se No me he estado concentrando Entonces como que Dije hoy Si voy a leer Voy a leer Y me apendejaba Pero llegué Al capítulo 44 Página 430 Estamos aquí Todavía nos falta Un largo camino Por recorrer Pero It's ok Porque todavía nos falta un mes Y lo que queda de marzo Así que It's ok Si se puede Si lo voy a acabar Pero Tengo muchas ganas de ver la serie Entonces estoy pensando Considerando seriamente Ver la serie Aunque no haya terminado el libro Aunque me spoile In guess Pero no se Entonces digo Ay pero me va a spoilear Entonces Ah no no Bueno Ahorita Introducieron a un nuevo personaje Que va con Nick El sordo mudo Y oh my god Ahora lo amo más Amo más a Nick Y a este nuevo personaje Me da mucha ternura Pero bueno Este En eso sería todo Por el día de hoy Ahorita ando viendo Videos de gente con canas Pintándose Eh Con Pintes de fantasía Porque He pensado Hacerme un cambio Pero I don't know O sea Tanto show Para dejarme las pinches canas Como para que me las quite En menos de Tres meses Es cierto No sé cuántos meses Llego con mi pelo ¿Cinco? ¿Seis? Algo así Como seis meses Desde que me dejen las canas Pero sí se me antoja Se me antoja un cambio Jeje Pero sin decolorar En mi pelo Obviamente Pero necesito saber No sé si alguien sabe Si ustedes saben Let me know Eh No quedan O sea Yo tengo miedo De que me queden amarillas Las canas Este Por el tinte de fantasía Este Pero si me dicen Que se deslavan perfecto Y después De muchas lavadas Vuelen a quedar blancas Mis canas I will be happy Pero Ajá Eso he estado haciendo Viendo qué pedo Muy bien Pues eso sería todo Por el día de hoy Nos vemos mañana Ah Y no he leído utena Ya me puse mi recordatorio De mañana a leerlo Bye Aló Pues les cuento Que hoy No he leído nada Pero nada 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 Eh Pero vi El Nuevo episodio De The Falcon And The Winter Soldier I was done Y este Y ahorita Ya son como Las ocho En la noche Más o menos Acabo de ver El Primer episodio De The Mighty Dots The Game Changers Entonces Este Me intrigó Quiero verlas Y me son super cute Pero Este No ha salido Joshua Jackson Para nada En los promocionales Ya salieron Varios de los personajes Originales Pero no Joshua Jackson Entonces Espero Con todo mi corazoncito Que salga Joshua Jackson Porque si no Me voy a decepcionar Mucho Hasta ahorita En el primer episodio Solo está Este Emilio Este vez Y ya Pero Que salga Joshua Jackson Pero bueno Hoy Guys Me levanté Tardísimo Y después En la tarde Dormí mi siesta Y me dio un trabajo Despertarme O sea He estado Que me está ganando La flojera Pero si Creo que Creo yo Que es porque Estoy descansando Recuperando Mis horas De sueño Que estuve Durmiendo re mal Pero pues Si me pasa Entonces no he leído Nada A ver si Tengo que leer Entonces ahorita Creo Voy a intentar leer Soy un caso Un caso Para la ciencia Ahorita Peña está afuera En cualquier momento Me ladro Fue que la meta Pero bueno Eso es Bajo de todo Por el día de hoy He fracasado De nuevo Ah Y en la tarde Le corté el cabello A mi papá Me gustó Como le quedó Ya voy mejorando Guys Y ya Obviamente parece Que le mordé El chivo Por algunas partes ¿Verdad? Pero pues Ajá Yo no sé cortar El cabello Y muy bien Ahora sí Me voy Fracasando Como siempre En Mis actualizaciones Últimamente Vamos a zorro Nos vemos Mañana guys Pisa Guys Solo puedo decir Que el cabello Está insoportable Lo odio No paro de sudar Me rasco Pero bueno Se me fue Contarles Que en la tarde Leí el primer tomo De Utena Que es la lectura De mi club de lectura O sea La lectura obligatoria Era el primer tomo Y así te gustaba Continuabas con la historia Pero la verdad Es que no me gustó Guys No me atrapó nunca Le terminé dando Dos estrellas Trata sobre esta niña Que pierde a sus papás Muy chiquita Una persona La salva Y piensa Que esta persona Va a Regresar por ella Le llegan Postales Le llegan Postales Una vez al año Con un anillo Con aroma A rosas Y termina Yendo a una escuela I don't know Didn't like it Dos estrellas Y ya Pero pues Ya lo estaremos Praticando En el club de lectura Me emociona La consigna Del mes de abril Porque Es Adaptaciones Ganadoras O Nominadas al Oscar Y las propuestas Que hicieron este mes Me están gustando mucho Entre ellas Está El padrino Que ya lo leí Pero lo volvería a leer El color púrpura Este En el libro Donde se basa Jojo Rabbit No recuerdo Como Como se llamaba En la jaula No se que También está El secreto De sus ojos El chiste Es que Todos me llaman La atención Y ya Ahora si me voy Porque hay mucho calor Voy a prender Mi aire acondicionado Y a ver Gilmore Girls Y no leí Bueno Leí como dos páginas Ahorita De Apocalipsis Creo que mañana Voy a empezar Later De Stephen King Or something O algún otro libro Pero Ajá Siento que ya estoy Más o menos al día Con Apocalipsis Este La verdad es que no Estoy atrasada Pero I don't care Ni modo Debería estar en la mitad Debería estar el 37% It's ok Bye Good morning Pues estoy emocionada Porque hoy Por fin Nos volvimos a levantar A las 8 de la mañana Como normalmente Nos levantamos Espero que continúe así Porque así siento Que el día me El día me dura Entonces ahorita Voy a comenzar A leer Later De Stephen King A ver que tal A ver si me atrapa Espero que si Este Y Luego Leeré Apocalipsis Que siento yo Que ya estoy Más o menos al día Así que It's ok Pero quiero empezar Algo nuevo ¿Qué más hay para contar? Hoy vienen igual Por Pinto Para su tercera quimio Este Espero que no le Que no lo deje tan golpeado Como esta vez Pero si no Pues ya vimos Que es temporal Y qué hacer Pero aún así A mí me rompe mi corazoncito Verlo decaído Y que no quiera comer Y solo dormir Y así Me da no sé qué Pero bueno Este Voy a leer Les cuento al rato Que show Bye Chau Chau Bueno pues Estoy súper emocionado Porque comencé a leer Later De Stephen King Y de un golpe Llegué al 30% De hecho ahorita Voy a leer un poco más Antes de que empiece La transmisión Del club de lectura Este Me está gustando A lot Trata sobre este niño Llamado Jamie Que puede ver a los muertos Este Y comunicarse con ellos Pero hay ciertas reglas Ahí de por medio De cuánto dura Y cómo Este Me está encantando Me está Encantando Hasta el 30% Va excelente Me está quitando El bloqueo lector Que sentía Que me estaba entrando Así que I'm really happy 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 Así que Yes Voy a leer Y después Transmisión en vivo Con el club de lectura Y ya Acaban de traer A Pinto De su Tercera quimio Está bastante bien Lo veo muy bien Del ánimo Tal vez mañana Y pasado Se me dio Bajone Porque ya vimos Que son Los síntomas Este Pero al menos Ahorita Está muy bien De hecho Llegó y comió Un poco Entonces Everything ok La pene está afuera En el baño Ahorita la voy a meter Y nos dijo El doctor De Pinto Que En la próxima quimio Le van a hacer Su Prueba Para ver Si el Virus Sigue positivo O negativo Si ya Sale negativo Quiere decir Que ya no lo tiene Quiere decir Así que ya se curó Y Ya no más quimios Pero si sale Que todavía lo tiene Que todavía es positivo Le van a tener que hacer Una cosa De que le meten Una camarita por aquí Para ver si no tiene Algo por dentro Este Pero Quiero creer Que Todo va a salir bien Así que Manden buenas vibras Para que ya Pues Pinto Quede bien Nada más Que no lo vamos A poder juntar Con Penny Hasta que le hagan La prueba Penny Para ver Si no lo tiene También Un pedo Pero bueno Este También le mandaron Medicinita Para su tos Porque Penny Lo contagió No se juntan Tal cual Pero él tiene El vicio De sentarse Aquí en la puerta De mi cuarto Entonces Ajá Pero bueno Este A ver Que tal Manden buenas vibras Yo sé que va a salir bien Mi perro Espero que sí Sí Y en otras noticias Guys Con mi obsesión En mi cabello Me compré Un matizador De canas Que estoy probando Prima prueba Ya me explicaron Cómo usar un matizador De canas Porque no sabía Y me compré Una cera Para el cabello Jamás había Tratado Con ceras Para el cabello Al principio Cuando no sabía Nada de nada Utilizaba mousse Para los rizos Y obviamente Quedaba así Súper rizado Y bonito Pero tieso Después Comencé a utilizar Aceititos Que Se rizaba Todo bonito Y todo No estaba tieso Pero si lo tocabas Era así Te quedaba el aceite En la mano Y Pues te lo tuesta Hasta el sol Entonces nunca había probado Ceras para el cabello Y guys Look at this Look at this Uno Se mueve No está tieso Está súper suave Guys Pero sí Súper suave Súper rizado Súper suave No queda No queda ningún Residuo En la mano Al tocarlo Y no sé Si quema el cabello Pero quiero creer Que no I'm really excited ¿Dónde estuvo La cera Para el cabello Tanto tiempo? Y regresaron Los rizos Que se mueven Porque está suave I'm really excited Muy bien Ya la drope Voy a buscarla Peace out I'm really excited I'm really excited I'm really excited Cantando guys O sea Todo ese show De que el niño Ve gente muerta Y que empiezan Como que A decir Ok Podemos hacer algo Con esto Ya saben Entonces I'm really liking it Estoy muy clavada Ahorita voy a continuar leyendo Ya desayuné Estuve un rato Con mi papá En la cocina Hicimos el súper Nos llega como A las 5 de la tarde 5 o 6 de la tarde Entonces Este Pues voy a leer Mientras tanto I'm excited Espero que continúe bien El libro Me está usando un montón Le predigo 5 estrellas Pero ahora no No quiero Este Salarlo Este Así que Voy a leer Les cuento Al rato Que me pareció Acaba de sonar La panza de Penny Así de Goya Goya Hermosa Nos vemos Al rato Pisa Bueno Pues llegamos Al final De este Reading Vlog Ya son las 2 de la mañana Pero Es que estaba yo Muy emocionada Leyendo Llegué al 83% Del libro Cuando dije que estaba A la mitad Me equivoqué Me entusiasmé demasiado Estaba en el 40 O 38 Algo así Pero según yo Estaba a la mitad I don't know why Este Pero Ay Espérame Este O sea un día De medio locos Así que No tuve El tiempo que quería Dedicarle al libro Porque de verdad Que guys Me está gustando mucho Este Ahorita solo porque Porque si estaba así de Voy a leer hasta cansarme Literal Ya me cansé Entonces ahorita este Pues ya me voy a dormir Y solo por eso Lo estoy dejando Pero Me está gustando A lot Leyler de Steve Aquí Me está Me está gustando O sea no sé Es el Tipo de historia Que me gusta Este Eh No le encontré Hasta ahorita Ningún defecto Todo me está gustando La forma en la que Es narrado Es bastante sencillo Eh Y No sé O sea Todo me está gustando Los personajes La trama Eh Que el niño Este puede ver Muertos Eh Los personajes Secundarios También O sea Las vueltas Que da No sé Me está gustando Bastante A lot A lot A lot Y sigo Prediciéndole 5 estrellas Pero ya Por hoy Se acabó Y también Se acabó Pues este Reading Block De la semana Ya se me están cerrando Mis ojitos Así que Muchisísimas gracias Por haber visto este video Si llegamos hasta aquí Déjenme el iconito De un fantasma Porque Ajá El niño De un fantasma Y pues muchísimas gracias Por haber visto el video Espero que les haya gustado Si fue así Eh Regalenme un manita arriba O Suscribanse al canal Si son nuevos por aquí O Compartan mi video Como ustedes gusten Muchísimas gracias Este Espero Poco a poco Regresar a mi ritmo Habitual De Reading Vlogs Este Eh Actualizar más Grabar más cosas Es que No sé Como que De repente Se me cambió Eh La rutina normal Y a mi eso siempre Como que me cuatrapea Todo Pero bueno Este Les recuerdo Que aquí abajito Son todas las redes sociales Por si quieren seguir en el chisme Y Nos vemos La próxima semana Me despido No sin antes Deseanles unas muy bonitas lecturas Así que tengan Un excelente inicio de semana Nos vemos en el próximo video Ya saben Yo soy Chester Bye